¿Qué tal, don Javier? Muy buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar, nuestra enhorabuena por esas exclusivas imágenes en las que hemos podido venir a ese famoso avión la pasada madrugada. Muchas gracias. Bueno, nosotros estábamos en Logroño y cuando vimos que había movimiento nos fuimos a Pamplona y captamos las imágenes del avión. No pudimos hacer ni fotos ni vídeos del señor Gali porque fue ocultado eficazmente por la policía española, pero ahí están las imágenes de la oída de este señor que está acusado en la Audiencia Nacional de gravísimos crímenes contra la humanidad, delitos contra la humanidad, de una violación, de torturas, en fin, es una joyita. Don Eduardo, ¿se calvarán las cosas con Marruecos después de la salida de Gali o puede que esto continúe o incluso empeoren? Bueno, se agravaron con la entrada del señor Gali, con la llegada del señor Gali a España y el tratamiento que se le ha dado casi de jefe de Estado y obviamente se van a agravar aún más con la salida sin que se le haya adoptado ninguna medida cautelar contra él, sin que se haya procedido judicialmente contra él, permitiendo que se vaya de España dando un número de teléfono y una dirección en el desierto y, lógicamente, pues eso va a agravar notabilísimamente las relaciones y no sé yo si en algún momento, tal y como estamos avanzando nosotros en el día de hoy, cabe la posibilidad, yo creo que cada día cada vez es mayor de que haya ruptura de relaciones diplomáticas por primera vez en la historia. Esta crisis con Marruecos viene a confirmar la teoría que usted apuntaba en su artículo de que el nuestro es un gobierno de aficionados. Bueno, esto y cien mil cosas más, cómo lleva la economía, las chapuzas que hacen, cómo llevaron la pandemia, siendo los peores del mundo mundial en la primera ola, las frivolidades, en fin, que se gasta, por ejemplo, el Ministerio de Igualdad, que cada día suelta y aprueba una chorrada que nos cuesta cientos de miles de euros a todos los ciudadanos. Es un gobierno de quinta división en el cual, pues, hombre, gente como González Laia nunca podría haber sido canciller. Comparirle a usted, pues, no sé, con el señor García Margallo, con el señor Matutes, hasta con el señor Moratinos, que es diplomático de carrera, en fin, con cualquiera de los que tuvo Felipe González, con Fernando Morán, del que hacíamos chistes, es que cualquiera de ellos al lado de esta ciudadana, pues, son, en fin, Cristiano Ronaldo al lado del delantero del equipo de mi pueblo. Y, bueno, y en general este es un gobierno de aficionados y por eso tenemos la peor gobernación de la historia, los peores resultados económicos, los peores resultados ante la pandemia, una debilidad permanente con los golpistas catalanes, fíjese lo que va a pasar ahora con los indultos, lo que está ocurriendo con Marruecos, que es una chapuza sideral por imposición de Podemos, y nos ha generado un conflicto que va a tardar mucho tiempo en resolverse con un país que es el que regula la entrada de inmigrantes ilegales en España, vía Canarias o vía el sur de nuestro país, vía Andalucía, y que además de todo eso nos da nutrida información y puntual información de los movimientos yihadistas en Europa y en España en concreto. Y solo un último detalle, ¿este gobierno de aficionados puede causar un daño irreparable a España y a los españoles? Bueno, yo creo que ya lo ha causado, el hecho de que, por ejemplo, se vaya a conceder el indulto a los golpistas catalanes es terrorífico porque lo que significa eso es que no hay ley en este país, que el Estado de Derecho es una filfa, que la separación de poderes no existe, es un insulto al Tribunal Supremo, es un insulto a los jueces, y además de todo eso es que recuerdo que el presidente del gobierno dijo hace unos días que una sanción penal hecha con todas las garantías por un tribunal, como es el Tribunal Supremo, el máximo órgano judicial de este país, pues es un acto de revancha o venganza, pues por esa regla de tres sería un acto de venganza el encarcelamiento del chicle, de David Oubel, del violador del ascensor, de Chapote, de toda esta gentuza que ojalá se pudra en la cárcel, pues no, para el presidente del gobierno esos actos, en fin, el ejercer la justicia, el impartirla es un acto de venganza terrorífico, y el tema con Marruecos, pues ya digo, en términos comerciales, en términos de lucha antiterrorista y en términos de inmigración es un completo desastre. En Marruecos no es una democracia, eso es evidente, pero nosotros tenemos que ser un poquito más listos, menos demagogos, y desde luego el señor Gali es un terrorista, es un asesino, y en fin, se le ha dado tratamiento de jefe de Estado. Don Eduardo Inda, director de OK Diario, le reiteramos nuestra felicitación por esas constantes exclusivas y muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches a todos. Hasta luego, muy buenas noches. Señor Duranto, ¿cómo lo veis?